Cuando llamas me dices que nos vemos en tu casa, solo en tu casa Pero más si dices que la cosa es así Yo no entiendo por qué tienes que dormir Dime por qué dices que somos amigos Si lo que sentimos es sano, mamá No confundas lo que tienes conmigo Si sabes que te muevo en el lugar, no me debes ver la boca Dime por qué dices que somos amigos Si lo que sentimos es sano, mamá No confundas lo que tienes conmigo Si con un amigo me toca, me voy a volver de lugar Como lo hago yo Un amigo no te lleva a pasar a casa Y te da su corazón, mamí, dime qué pasa Mucho menos me dedica sus canciones Porque siempre me interviene explicaciones No confundas lo que tienes que hacer No confundas lo que tienes que hacer Que siempre me interviene si quieres más de mí Y digo que nunca se encuentro cariño Pero no me llaman los tampones No confundas lo que tienes que hacer No confundas lo que tienes que hacer No confundas lo que tienes que hacer Pero no me llaman las manos Nos llamamos, nos llamamos así, que siempre aquí Lo que pasa es que tengo más amigos como tú Si no hay flores, no voy a suerte de sabores Que tengo más amigos como tú Si no hay flores, no voy a suerte de sabores Dices que somos amigos, si lo que ha sido